Hace unos meses me enteré que iba a estar recorriendo en algunas ciudades de Europa, pero también recordé que este año, París va a estar bastante revolucionada para la época en la que yo estoy justamente por esas zonas. Así que después de averiguar vuelos, hoteles y bastantes cosas más, llegamos a París, donde millones de personas están reunidas con un mismo fin, el deporte. Y hoy quiero mostrarte cómo se preparó París para los Juegos Olímpicos 2024. Nos encontramos en París, la ciudad del amor, de la moda. Pero que por unos días va a ser la ciudad del deporte. Y es que este año se llevan a cabo los Juegos Olímpicos acá en París. Si bien la ciudad ya está completamente lista para recibir esta fiesta del deporte, esto puede traer graves problemas en lo que es Francia como sociedad. Así que vayamos a verlo. Y obviamente esto es algo que va a revolucionar París en estos días. Por eso quiero ver en primera persona qué es lo que piensan los franceses de esto. Pero antes de continuar, frenemos un cachito. Resulta que París se postuló para hacer sede de los Juegos Olímpicos 2024 en el año 2015. Y recién en el 2017 aceptaron su solicitud. Y uno podría decir, wow, qué enorme, mi ciudad fue elegida para los Juegos Olímpicos. Pero acá en Francia parece no ser lo mismo. Y es que para llevar a cabo un evento de tal magnitud hay que hacer reformas, construir nuevos estadios, lugares funcionales, desarrollar las disciplinas. No solo influye en el dinero que invierte el Estado en este tipo de eventos, sino que esto obviamente termina profundizando mucho en lo que piensa la gente de lo que hace el gobierno. Y esto a su vez genera un mal clima social. Genera huelgas, protestas y mucho más. Un dato interesante es que decidieron utilizar algunos lugares históricos de París como para llevar a cabo distintas disciplinas. Algunos de esos lugares donde se van a llevar a cabo estas competencias son el Grand Palais, la Plaza de la Concordia, mismo los Campos de Marte. Es totalmente inusuales porque es completamente transformada. Y a mí me gusta ver el truefel y el Champ de Marte, que es gigante y muy caliente. Y ahora, esto es completamente diferente porque es dedicado a la sport. Es no es bueno para los turistas porque los turistas quieren verlo. Creo que es cierto, porque estos lugares son un símbolo de París. Así que todos pueden verlo en Chile. Esto es increíble porque estamos en Champs-Élysées y obviamente todo es lleno de trabajadores, policía cortando la calle, vallas por todos lados. Como que están a contra arreglados viendo si llegan o no llegan. Mucha policía. Allá hay una boutique oficial de los Juegos Olímpicos. Allá a lo lejos tenemos la Plaza de lo que es la Concordia. Este es el Grand Palais y allá el Arco del Triunfo. Esta es la avenida de Champs-Élysées y ya todo cortado. Para allá hay tránsito, pero para allá, para este lado, no se puede pasar. Efectivamente, entrada fallida a la Plaza de la Concordia porque está todo en preparaciones para los Juegos Olímpicos. No pueden entrar a ciertos lugares históricos. Es medio un garrón, sinceramente. Prefiero venir y conocer los lugares que quiero conocer o estar en los lugares que quiero estar y no que estén cerrados porque están haciendo un estadio, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver qué piensan los franceses sobre esto, ¿no? Sí, eso es un montón de dinero que se puede construir en una buena manera. Este no es el buen foco que tenemos porque el Juegos en Francia hace a que a la gente se mueva solo por otro lugar. Hacia allá podemos ver la Torre Eiffel, pero hacia abajo podemos ver toda la grada de lo que va a ser de alguna disciplina olímpica que van a estar realizando por acá también en el río. Uno de los principales motivos de descontento de la sociedad francesa es que el gobierno, o sea, el Estado, de base invirtió ya más de 5 mil millones de dólares en preparar todo para los Juegos Olímpicos. Pero hay otro monto de dinero que decidió invertir el Estado que enfureció mucho más a los franceses. Y ahora te lo voy a contar. La situación es la siguiente. Hace algunos meses se invirtieron más de 1.500 millones de euros en sanear y limpiar el río Sena. Lo querían dejar en óptimas condiciones para poder realizar alguna de las competiciones como dentro de esas disciplinas entrar a natación. Y o sí, había que limpiar este ruido porque suele estar muy contaminado. Entonces, como había dudas sobre si iban a lograr o no limpiarlo, tanto el presidente Macron como la alcaldesa de París dijeron que el 23 de junio se iban a dar un chapuzón en el río para demostrar que estaba efectivamente limpio. Pero finalmente eso no pasó. Es que con el descontento de la gente con el Estado francés y la promesa de Macron de meterse en el río, los que estaban en contra de tanto despilfarro de dinero en los Juegos Olímpicos decidieron lanzar una campaña llamada básicamente Me cago en el Sena. Esta implica en esperar al día en que Macron se tire al río a nadar para arrojar cientos de kilos de desechos humanos, o sea de caca, en distintos puntos de la ciudad para que lleguen en ese momento justo a donde está el presidente, básicamente para que el presidente termine bañado en caca. Algo bastante interesante, los franceses y sus formas de hacer huelgas. A pesar de que Macron no se bañó en el Sena, tenemos el caso de la ministra de deportes y de la alcaldesa de París, quienes hace unos días finalmente se tiraron a nadar en el Sena para probar que el agua estaba limpia. A pesar de esto, ya con los Juegos Olímpicos comenzados, este lunes 29 de julio se suspendieron las pruebas para el triatlón debido al nivel de contaminación en el agua, y lo que era un hecho pasó a ser una incertidumbre. Hasta que finalmente, el miércoles 31 de julio, se realizó dicha prueba, disciplina que conllevaba nadar en el Sena. Aunque los competidores no parecieron estar muy contentos. Otra de las problemáticas es que hay muchas diferencias entre gremios y sindicatos en contra del gobierno, por lo que están amenazando con dejar 100 servicios esenciales a París durante los Juegos Olímpicos. Esto podría afectar mucho, como por ejemplo, el área del transporte público o cosas similares, que afectarían mucho el día a día y el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Pero sin duda, esto no creo que sea un mayor problema porque París no puede arriesgarse a perder servicios tan imprescindibles durante los Juegos Olímpicos, así que sí o sí van a tener que terminar arreglando. Y finalmente, parece que no pudieron arreglar del todo. Ya que habiendo comenzado los Juegos Olímpicos, el pasado domingo, día de la ceremonia de inauguración, sucedió algo que se temía. Se cortó la red de servicios de transporte público y la causa fue un sabotaje organizado. Pese a que todavía no lograron identificar qué o quién fue el responsable, los trenes estuvieron frenados por un buen rato, lo que nos lleva a deducir que tal vez tan arreglado el asunto no estaba. Y faltando días para que terminen los Juegos Olímpicos, el principal asunto a prevenir es alguna amenaza terrorista, tal como nos menciona este grupo que fue a cubrir los Juegos Olímpicos. En este momento estaba más preocupada para que no le pase nada a nivel atentados que por el tema ayudar a la gente a que llegue a los estadios. El evento es para televisión y después es que la ciudad sea segura. Vos tenés entrada para ir a ver hockey, bueno, fíjate dónde es. Y bueno, con el río Sena y Notre Dame de fondo, estas son las opiniones de los franceses sobre los Juegos Olímpicos y la inversión que se realizó en este país. A estas alturas los Juegos ya deberían haber comenzado y se deben estar desarrollando con total naturalidad. Pero comentame, ¿qué te parece la inversión que realizaron? Si tu gobierno lo hiciera en tu país, ¿estarías de acuerdo? Sin más que agregar, nos vemos pronto. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!